...esta mesa. Ya me presento Pedro, mi nombre es Silvina Freiberg y dirijo el área de gestión cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad y también me desempeño en el tercer sector coordinando una organización sin fines de lucro. Quiero agradecerles la invitación y me parece felicitarlos fundamentalmente por este esfuerzo y porque realmente es una propuesta súper interesante. Como ven, esta es una mesa numerosa, son tres proyectos excepcionales, así que yo rápidamente voy a hacer una brevísima introducción retomando algunos conceptos que se han hablado ya en la mesa anterior, en la presentación, para no tomarles tiempo a ellos que son los protagonistas. Me quedé pensando un poco que los términos que siempre estamos nombrando cuando contamos nuestras experiencias, sean desde el ámbito público o independiente, siempre están atravesados por ideas o conceptos como comunidad, diversidad, escucha, que se nombró, emociones, que también se presentó en el inicio. Y yo creo que estos conceptos todos remiten a una idea y a un concepto más general que es el de territorio, que tiene que ver con el espacio que habitamos, en donde compartimos nuestra vida, en donde construimos nuestras relaciones, nos construimos, nos percibimos, nos comunicamos. Y creo que en el ámbito de la gestión cultural y particularmente en estos tres casos que se van a presentar y proyectos, hay un fuerte anclaje territorial que se presenta de manera diferencial y muy singular. Los tres proyectos a mí me llamaron mucho la atención. En general, la universidad, en términos de gestión cultural y de proyectos, así que tienen un potencial diferenciador, no se presenta como pionera abriendo las puertas a experiencias tan nuevas y atravesadas por tecnologías, etcétera. Y en este caso son tres experiencias que están trazadas por esa característica. Otros conceptos que se han estado abordando y de los que siempre hablamos cuando nombramos y cuando nos nombramos en el ámbito cultural, son el de participación, inclusión, integración, el trabajo en red. Y creo que particularmente, vuelvo a citarlos porque estoy tratando de trazar un hilo entre los tres proyectos, los tres hablan de la cultura colaborativa, o la cultura maker, que son, no sé si hermanas o primas hermanas, como un modelo para gestionar, para trabajar, para presentarse, para producir un cambio, una mejora, y fundamentalmente para generar un lazo y un diálogo con las comunidades o grupos de personas con las que se están trabajando. Y creo que estos conceptos abren nuevos espacios de reflexión y se vinculan inexorablemente con medio ambiente, salud, infancia, juventud, etcétera, que también son muy importantes y que desde el ámbito cultural estamos trabajando permanentemente de manera transversal. Pero es a través de este ejercicio colaborativo en que eso se pone en una dimensión homogénea, no porque sean iguales, sino porque se abordan con el mismo nivel de importancia y de significación. Bueno, y creo que los tres proyectos también, ya ellos nos van a contar mejor, contribuyen al desarrollo regenerativo, más allá de la sostenibilidad y la sustentabilidad, creo que impactan y regenerando los tejidos sociales, proponiendo espacios nuevos para pensarse, co-crear, recrear y abordar las diferentes características, singularidades, problemáticas, paradigmas que nos rodean de nuevas formas y a través de nuevos lenguajes. Bueno, y el último concepto que está presente en el nombre de la mesa, que tiene que ver con la palabra innovación, que es un concepto que hace tiempo, que se ha introducido en el campo de la gestión cultural y que hace referencia desde mi punto de vista, sepan entender, vengo de las ciencias económicas, a pesar de que hace muchos años que me desempeño en el ámbito cultural, se relaciona con la introducción de acciones o ciertos cambios que produzcan mejoras. Y somos muy lineales en eso nosotros, y para nosotros la única manera de medir esas mejoras es a través de evaluaciones, para lo cual es necesario tener indicadores. Y aquí, más allá de mis 20 años y de mi formación en el ámbito de las ciencias económicas, siempre me encuentro con la misma pregunta que es, ¿qué estamos evaluando? ¿De qué estamos hablando? Y me encuentro, bueno, cantidad de entradas, cantidad... Pero en definitiva, creo que tenemos que seguir trabajando, e imagino que estos proyectos tienen unas propuestas al respecto, sobre cómo podemos generar modelos de evaluación que son necesarios, y es indispensable, y de seguimiento, pero que den cuenta de... de este anclaje en territorio, del trabajo con los tejidos sociales, de la interacción que se produce en el medio en el que estamos trabajando, y que pueda medir los disfrutes, los bienestares nuevos que se generan, estas emociones, como decíamos al principio, pero, ¿qué digo? Son impactos reales, pero son del orden cualitativo. Entonces, creo que tenemos que trabajar y seguir trabajando en, además de los indicadores cuantitativos, al usar la palabra innovación, pensar en definir estos indicadores cualitativos que realmente representen las singularidades que tienen nuestros proyectos en el ámbito cultural. ¿Sí? Bueno, esto es todo para iniciar este debate. Bien, voy a comenzar presentando a Ingrid Quiroga, una excelente colega. Ingrid es coordinadora de Puertas Abiertas, un vivero de proyectos de arte y cultura que lleva adelante el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. ¿Sí? Es un excelente proyecto porque se articula desde el ámbito universitario, pero también de la mano con el tercer sector, pues, ambos coordinadores, además, dirigen una asociación sin fines de lucro. Entonces, se genera esa simbiosis que es muy interesante. Y es un espacio que acompaña y fortalece a emprendedores y proyectos culturales autogestivos de General Roca y la zona. ¿Sí? Le doy la palabra, Ingrid. ¿Cómo cualquiera de estos? Sí, ahora sí. Bueno, hola a todos. Muchas gracias, Silvina, por la invitación y a la organización. La verdad es que es, bueno, una satisfacción muy grande poder venir a compartir con ustedes y participar de este encuentro y comentarles un poco las reflexiones y los procesos que hemos tenido con el proyecto y, bueno, y el funcionamiento del mismo, ¿no? Puertas Abiertas es el vivero de proyectos de arte y cultura del IUPA. El IUPA es la Universidad de las Artes de la provincia de Río Negro, es una universidad pública. Tenemos 29 carreras en cinco departamentos diferentes, como son cine y nuevos medios, artes visuales, danza, teatro y música. Bueno, Puertas Abiertas se enmarca dentro de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil y es un espacio de acompañamiento para potenciar, para visibilizar, para fortalecer los proyectos culturales y artísticos de la comunidad educativa y creativa de la universidad. Es un espacio al que se acercan proyectos que no tienen que ser institucionales, simplemente proyectos que tienen un miembro dentro de ellos, de la comunidad educativa, bien sea un docente o un alumno o un egresado, y que tienen ganas de venir a trabajar, venir a pensarse, a reflexionar, a ver cómo dar otro salto de crecimiento, digamos, en su profesionalización, ¿no? Yo les quiero contar un poco cómo surge, justamente de la necesidad de complementar la calidad artística y, digamos, la excelencia académica que promueve la universidad con herramientas de gestión cultural, ¿no? Sabemos que en la formación y en los trayectos académicos… A ver, mis compañeros de mesa, me están creo que dando lugar para verla, están acompañándonos acá viendo esto. Bueno, entonces, como les comentaba, bueno, yo soy docente de la institución, pero como decía Silvina, también soy gestora cultural independiente, ¿no? Y participo de enjambre y nos dimos cuenta y propusimos, digamos, esta falencia en relación a las necesidades de los proyectos y de las producciones artísticas, a veces de incorporar herramientas de gestión cultural, ¿no? Para llegar más lejos. Muchas veces los artistas y las propuestas no saben, saben hacer muy bien, tienen mucho talento, tienen mucha potencia, pero a veces no saben comunicarse, no saben tener un impacto. Hablo el micrófono. Ay, sí, ¿me escuchan ahora sí? Bueno, no tienen un… Bueno, justamente algunos carecen de herramientas y de capacidades de gestión cultural, ¿no? Entonces, creíamos que este espacio podía complementar con estas herramientas de comunicación, de vinculación, de generar redes, de generar justamente un espacio de profesionalización a la comunidad creativa y educativa. La institución toma esta necesidad y la implementa dentro de sus políticas institucionales, como una más de las políticas institucionales que tienen el desarrollo profesional del estudiantado, ¿no? Esto fue hace tres años, digamos, que empezamos con este proyecto. Y lo que hacemos es dar soporte y orientación a los diferentes proyectos que se acercan, dando mayor visibilidad de la producción artística que se desarrolla en la institución, conexión, intercambio con otros proyectos y redes creativas, facilitamos el acceso a otros circuitos culturales y siempre buscando, bueno, la sustentabilidad de los proyectos, ¿no? Generar otras oportunidades, generar que den, bueno, un salto cualitativo y cuantitativo. Bueno, entonces, nosotros todo el tiempo estamos también trabajando desde un enfoque colaborativo, buscando justamente dinamizar la riqueza que hay en una universidad donde tenemos cinco áreas disciplinares, pero que pueden trabajar interdisciplinarmente o inclusive trascender lo disciplinar para trabajar, generando otros impactos en lo económico, en lo social, en lo urbanístico, en relación a la ciudad, el trabajo entre pares, el trabajo en la relación al intercambio con otro tipo de experiencias similares, generar y pensar también cómo estos proyectos pueden encontrar cada uno, son de naturaleza muy diferente, ahora vamos a hablar un poco de los diversos proyectos y los protagonistas, digamos, del espacio, pero cómo pueden, de alguna manera, cada uno encontrar esos públicos o esas comunidades o esos mercados con los que están en diálogo y con los que tienen que hacer partícipes de los propios proyectos, ¿no? Y de alguna manera nosotros, bueno, trabajamos mucho en cómo proyectar y visibilizar los impactos que estas propuestas pueden tener en la ciudad y en la región, ¿no? Ahí me salte una, en donde… Bueno, ¿por qué un vivero de proyectos? Digamos, para nosotros los proyectos culturales tienen una particularidad, una singularidad muy diferente, digamos, a lo que puede llegar a ser incubar un proyecto de corte empresarial o incubar un proyecto de corte tecnológico. Nosotros trabajamos con… los proyectos son de base cultural y artística, entonces cada uno de ellos tiene necesidades diferentes, se dirigen a públicos y a comunidades diferentes, algunas de estas propuestas trabajan directamente con lo local, con el territorio, con el barrio, otras están buscando crecer dentro de mercados o circuitos culturales o artísticos. Entonces, digamos que no… trabajamos, aunque tenemos metodologías comunes para todos, tenemos también muchas que trabajan particularmente el desarrollo y el seguimiento personalizado de cada uno de esos proyectos. Bueno, para que entiendan un poco el funcionamiento del espacio, como primera medida, una de las modalidades que tenemos es una convocatoria anual, se hace a principio del año, donde, bueno, se seleccionan seis proyectos diferentes en las diferentes disciplinas o inclusive se impulsa, se premia, digamos, que también sean proyectos transdisciplinares o que tengan un cruce de disciplinas. Y, bueno, se hace esta convocatoria donde un jurado selecciona seis proyectos que van a ser incubados a lo largo de todo el año. Algunas de estas propuestas son solamente ideas que luego se van a convertir durante el año en proyectos y otras ya son proyectos en desarrollo, son colectivos artísticos o son propuestas o son productoras audiovisuales o son sellos discográficos o son… tenemos murgas, hemos tenido diferentes tipos de propuestas que ya vienen en desarrollo y que se acercan al programa de tutorías para seguir profesionalizándose, para seguir creciendo o complementar justamente con capacidades de gestión cultural su quehacer cotidiano, ¿no? Este programa anual de tutorías tiene… o sea, los proyectos vienen una vez a la semana, tienen una tutoría semanal y un seguimiento, bueno, que ahora les voy a profundizar un poco más. Tenemos otro espacio que es una ventanilla permanente de consultas donde pueden venir alumnos, docentes, pueden venir egresados a preguntar en relación a postulaciones, a becas, a festivales, a informarse, a tener un apoyo en relación a consultas puntuales. Y luego también tenemos otra modalidad de capacitaciones abiertas donde hemos podido incluir este año algunas charlas abiertas, algunos seminarios en relación a gestión cultural en general. Bueno, como les comentaba, el programa anual de tutorías, bueno, da acompañamiento anual a seis proyectos en los que, bueno, intentamos empezar trabajando con un diagnóstico en qué estado está el proyecto, como les decía, hay algunos que son una idea que se va a llevar adelante, mientras que hay otros que están en una etapa muy diferente de desarrollo. Por lo tanto, hacemos un primer diagnóstico de lo que vamos a trabajar en relación a mediano y a largo plazo. Y luego, qué tipo de urgencias o cosas vamos a priorizar para empezar a abordar el trabajo de tutorías. Se hace una planificación, se visibilizan los recursos tangibles e intangibles que tiene cada uno de estos proyectos, cómo son las fortalezas, las debilidades que tienen para trabajar. Trabajamos también mucho en la visibilización de los impactos que pueden llegar a tener, que muchas veces no son solamente económicos, o no son meramente económicos, muchísimos de los impactos del proyecto sociales son sociales, son pedagógicos o urbanos. Entonces, empezamos a ver cuál es el diferencial, el valor diferencial que aporta cada una de estas propuestas. Y trabajamos, bueno, cómo se tienen que comunicar, cuál es la estrategia de comunicación que tienen que abordar. Es muy diferente un proyecto que se dirige a un barrio, que tiene una escala local, barrial, comunitaria, que probablemente tiene que trabajar y comunicarse del tú a tú, a proyectos que están trabajando otro tipo de, que se acercan a otro tipo de circuitos, o proyectos que se quieren empezar a dar a conocer en el mercado y a instalarse en el mercado o en otras circunstancias. Entonces, la comunicación, la forma en cómo se tienen que pensar y replantear son muy diversas. Vemos también el tema de vinculación con redes y mercados. Y algo muy importante que trabajamos mucho es el trabajo en equipo, cómo se trabajan, cómo se dan los roles internos dentro de cada una de estas propuestas. Y, por supuesto, cómo generar que estos proyectos de alguna manera sean independientes, que la relación que tienen en un momento dado con la universidad en este caso es de asesoramiento, pero tienen que, bueno, cómo ser independientes, cómo tener vida más allá de esta propuesta. Como les decía, el otro espacio de ventanilla permanente ayuda a puntuales preguntas muy concretas, se pueden hacer dos o tres tutorías si es necesario para acompañar a diferentes miembros de la comunidad educativa. Hemos tenido, para que se hagan una idea, por ejemplo, acompañábamos en la solicitud de un microcrédito de un docente que quería mandar a hacer una guitarra clásica con un luthier y pidió un microcrédito al Fondo Nacional de las Artes. Hemos ayudado a algunos alumnos a conseguir residencias artísticas donde mejorar sus propuestas artísticas o resolver cosas que a veces para un artista no están tan claras, ¿no? Desde cómo hacer una nota, cosas que tienen que ver más con el campo quizás de la gestión y que en este espacio, bueno, encuentran ese apoyo. Lo que les decía, presentación de postulaciones, búsqueda de recursos, parece mentira, pero a veces también hacemos un poco de, no de conexiones dentro de la misma institución, hay algunas personas que por ahí, más allá de que están trabajando pared con pared, digamos, tenemos músicos que no se les ocurrió nunca hacer un videoclip con los estudiantes de cine, los tienen al lado o situaciones en donde simplemente poner en contacto fuerzas y energías dentro de la institución, bueno, potencian las posibilidades y los cruces de la misma, ¿no? Por otro lado, acercar algunas propuestas a redes y culturales externas, nosotros tenemos la cordillera muy cerca, está muy bueno poder generar otros circuitos, digamos, también de la producción, de la muestra, de los proyectos, de la producción artística y cultural, es generar otros circuitos, otras redes, lo mismo con Chile, ¿no? Que también lo tenemos muy cerca y donde ya empiezan también a invitar, a cruzar lazos con las propuestas que han pasado también por el vivero, cosas tan fundamentales como tener un buen dossier, una buena carpeta, un portafolio, cómo comunicar lo que hacemos, bueno, y en general, digamos, aportar con capacidades de organización, de planificación, ¿sí? Bueno, y la última modalidad, un poco es poder generar otros espacios en relación a nuevos modelos de gestión cultural, como han podido ser, bueno, algunos seminarios, justamente gracias a un programa de universidades emprendedoras de la SPU, pudimos este año traer, por ejemplo, al director del Centro Cultural Matienzo, a dar un seminario sobre nuevos modelos de gestión cultural y en el que asisten no solamente alumnos y docentes de la institución, sino en el que los protagonistas de los espacios culturales de nuestra ciudad pueden también beneficiarse, digamos, de este espacio, digamoslo, más de capacitación académica, ¿no? Hemos podido, bueno, dar algunas charlas de plataformas de difusión, pudimos también sumar dos tutores más, dos tutores externos que vinieron a trabajar concretamente temas de comunicación en cultura y sustentabilidad para los proyectos culturales, que vinieron a dar charlas abiertas también, no solamente a los proyectos que están en incubación, sino también, bueno, al resto de la gente que se acerca. Y luego también pudimos hacer algo muy interesante este año, que fue poner en diálogo a otros espacios institucionales, como es el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad, con el Centro de Producción de la Universidad 3 de Febrero, ¿no? Pudimos traer, por ejemplo, a Federico Consiglieri, que es el productor general de UNTREF Media, hacer como una transferencia de conocimiento de cómo están trabajando ellos dentro de la universidad, ¿no? Esto fue muy interesante, vino Federico a ver como una capacitación específica el Centro de Producción Audiovisual del IUPA, y bueno, y se generaron como otros diálogos desde este lugar, ¿no? ¿En qué podemos decir que se diferencia este espacio? Pues que no es un espacio académico, la gente que viene a trabajar a puertas abiertas no tiene notas, no tiene créditos, no tiene, o sea, viene porque quiere venir a trabajar, porque quiere venir a pensarse, porque quiere venir a seguir profesionalizando su producción, sus propuestas, a generar nuevos servicios. El ritmo, digamos, de las tutorías y de la planificación que se lleva, lo marcan los propios proyectos. Entonces, algo que también, bueno, genera como un montón de trabajo y de dinamismo es que todos estos proyectos son externos a la institución. Por lo tanto, entra, bueno, un sinfín de aprendizajes, un sinfín de cosas que están ocurriendo afuera, y el rol que tiene que tener un poco la universidad en relación a dinamizar, ¿no? Todo lo que está ocurriendo y poder prestar, de alguna manera, un acompañamiento para que eso siga vivo, y siga ocurriendo. Y bueno, y el ADN un poco que tiene puertas abiertas es ser proactivo, autogestivo, digamos, nosotros ahí cuando vemos que por algún motivo no hay fondos para hacer algo, bueno, los buscamos. Quisimos generar otras cosas, postulamos a este fondo de la SPU, de universidades emprendedoras, en articulación, por supuesto, con la Secretaría de Extensión, y conseguimos hacer otras cosas que probablemente, si fuese, que no, que no, si tenemos que esperar a los causas, normalmente institucionales son más lentos, que las necesidades que pueden tener estos proyectos. Y bueno, y otra diferencia es que acá vienen a trabajar de la misma manera un estudiante que recién entra, porque quizás fuera de la universidad tiene otros, otras experiencias profesionales, artísticas en territorio, por ejemplo, de la misma manera que se acerca un docente, que también fuera de la institución, tiene una trayectoria artística, o sea, todos por igual, docentes, alumnos, egresados, son todos bienvenidos, todos aquellos que sean proactivos y tengan ganas de venir a trabajar. Bueno, muy rápidamente les voy a mostrar, muy por encima, digamos, algunos de los, como hablar un poco de la naturaleza, o quiénes son los protagonistas de este espacio, que son los proyectos, por ejemplo, Rayo Seco es un sello discográfico independiente de música experimental que tenemos este año trabajando, un laboratorio de animación en stop motion, pasó hace ya dos años atrás. Tenemos un proyecto editorial de críptidos de Argentina, tenemos, ha pasado por ahí una feria gráfica, ahora están, estamos trabajando con la Jauría, que es un octeto vocal de ocho chicos, que trabajan muy bien, la verdad, se esfuerzan un montón por proponer nuevas cosas constantemente, un disco de baterista, Jaima, hemos tenido fanzines de, un fanzine manga dentro de los proyectos que entraron, Ficciones y Realidades es un proyecto de fotografía, de arte contemporáneo, las nietas de Alice Gui, son productoras audiovisuales con perspectiva de género, tuvimos un festival de cine, un festival participativo de cine en escuelas, hecho por chicos, para chicos, proyecto precioso que se concretó, llegó como una idea el año pasado y se concretó, fuimos a la inauguración de este festival, fue precioso, un ciclo de producciones transfeministas, hemos tenido una escuela de música, de alumnos del IUPAC que van a dar música, van a enseñar música en Río Colorado, una murga, una plataforma de danza contemporánea, que es Marea, que ya están trabajando a nivel internacional, con propuestas muy interesantes, y una productora audiovisual, como CRIA Films, que es una mezcla entre egresados y alumnos de la institución, que ya están trabajando a nivel regional, ofreciendo servicios de muy alta calidad, a diferentes instancias. Bueno, y para cerrar, creo que ya hablé un poco de todo esto, o sea, de aprendizajes que hemos tenido durante estos tres años, como pueden ser, el trabajo en la mirada, o el enfoque en los procesos, quizás, justamente, Silvina hablaba un poco de esto, de lo cualitativo, y no tanto de lo cuantitativo, digamos, poner ese foco, no tanto en los resultados, que aunque son necesarios, para poder seguir validando lo que hacemos, creo que hay que mirar un poco en los procesos, como otros aprendizajes, es como seguir introduciendo la colaboración, las lógicas de colaboración, y no competencia en la enseñanza artística, es algo, algunas áreas y algunas disciplinas, creo que están como más favorecidas al trabajo en grupo, pero hay otras que no, donde desafortunadamente la competencia, dentro de lo artístico, sigue siendo un rasgo a trabajar, y bueno, acá, digamos, es algo que, en el día a día, venimos trabajando mucho, y bueno, ya se me está acabando el tiempo, pero especialmente, bueno, también me gustaba pensar, en lo que tiene que ver con el rol de activador, de dinamizador, que puede tomar una institución como, bueno, una universidad dentro del territorio, dentro de lo que puede ofrecer, y sobre todo, que un espacio como este, bueno, no solo aprendemos los que lo coordinamos, o los llevamos adelante, sino que se enriquece, por supuesto, no solo los que vienen y se acercan, sino como los que lo coordinamos, los que estamos dentro, nos nutrimos constantemente, de la energía y el talento, que ponen los que lo habitan, y los que se lo apropian, bueno, gracias y perdón, si me excedo, muchas gracias.